El Ejército de la Estación para la información detrás ¿cuándo uno tiene trámite con el grupo de pista? esperado, no tengo la vista PAPACOCAMetro, inicial cabecerá 28 por launga 3-0-2-5-3-0-3-0-3-2-3-0 Ahora cruce efectivo con el tráfico, voy a su derecha a 4.000. Y nos están cercando por alfa, gracias, buenos días. Buen día, cliente. Papacoca Metro, inicial 280, la pista 04, con la derecha. Autorización oficial, la línea derecha se registra en la pista 92. Cerro México, la derecha 705. Cerro México, la derecha, la derecha, la derecha.